Uy, esa cosita Yo tengo una mujer, se llama Ramona De cuerpo elegante, toda una mamazota Ella lo hace bueno, él lo crea y salchichón Me lo mueve muy rico, pa' que me lo coma ton Le gustan grandes y gordos, exagerado más Pa' picarle un pedacito, pa' que rinda mucho más Ella rapa muy vuelo, la baila de con con Y cuando ella no puede, entonces rapo yo A la hora de comida, recibo su llamada El cool me dice, papi, ven pa' que me rape Pa' que me rape la baila Todo el mundo me pregunta, ¿qué por qué nadie me bota? Simplemente le contesto Porque yo rapo bueno, la baila de Ramona Esa vaina me encanta y ella con eso es loca Porque yo rapo bueno, la baila de Ramona Esa vaina me encanta y ella con eso es loca Da mi promulso, tú también da tu rapajita A la baila Si la pongo boca arriba, me arruña por la espalda Porque le gusta boca abajo, que le ponga la baila Cuando yo la pruebo Si se le termina el gas, yo la pongo en cuatro En cuatro piedras, la baila pa' salir del rato Yo se la saco todita, la comida en la mesa Y el ratito quiere más, un más, un más Ay papi, dame más Es el ojo de chuleta A la hora de comida, recibo su llamada El cool me dice, papi, ven pa' que me rape Pa' que me rape la baila Todo el mundo me pregunta que por qué nadie me vota Simplemente le contesto Es que yo rapo bueno, la baila de Ramona Esa vaina me encanta y ella con eso es loca Es que yo rapo bueno, la baila de Ramona Esa vaina me encanta y ella con eso es loca ¿Por qué será que rapar? El rapar es tan bueno La baila de Concon, la baila de Concon No hay nada mejor que eso Porque yo rapo bueno, la baila de Ramona Esa vaina me encanta y ella con eso es loca Porque yo rapo bueno, la baila de Ramona Esa vaina me encanta y ella con eso es loca Porque yo rapo bueno, la baila de Ramona Esa vaina me encanta y ella con eso es loca Millar Cupido Te han nebula El Duny Coño, pero está bueno Cómo te lo cariéntico, papi